Si esta primavera estás en planes de crucero, no olvides incluir en tu maleta lo que está de moda. En mi fanpage de Facebook ya he subido fotos de lo que te ofrece San Patricio Plaza en esta primavera, con una selección de preciosas blusas, trajes y calzado según los colores de la temporada. También incluí un álbum con los trajes de baño más zinc que conseguirás en el mall. Siempre es posible ir a la moda llevando en una sola maleta las piezas y complementos necesarios para toda una semana de crucero. Te recomiendo que lleves un abrigo liviano de color neutral, como crema o maún, que te combine con el resto de la ropa. Jumpsuits cortos para utilizar encima del traje de baño y como vestimenta casual para almorzar o pasear por los sitios que visites. Dos o tres pantalones cortos de un color entero que funcionen como base para combinar con tops o blusas de diferentes estilos y colores, dependiendo si la vestimenta es casual o un poco más elegante. Dos trajes sencillos y cortos que puedas utilizar con sandalias y que te funcionen tanto para ir a la playa como para cenar en el restaurante del barco. Accesorios básicos en colores que combinen con todo, como collares largos, pantallas y pulseras en colores dorados o plateados. Zapatos o sandalias cómodas. Al menos un par de trajes de baño. Una sola cartera que te combine con todo. Una gorra o sombrero playero. Y artículos personales imprescindibles como gafas y protector solar. Te recomiendo además que antes de comenzar tu maleta hagas una lista de lo que deseas llevar. Luego mira en tu closet lo que ya tienes y allí sabrás si aún te hace falta algo que debas comprar. Sabes que para lo que te haga falta puedes visitar San Patricia Plaza con más de 150 establecimientos de moda, servicio y entretenimiento. Mis mejores deseos para que tengas un buen viaje. Siempre pensando en ti, Patricia de los Tréboles.